SER PODCAST El cine en láser Con Pepa Blanes El cine ha cambiado tras el Me Too, prueba de ello es una joven prometedora, una historia de venganza con Karim Mulligan que ha sido uno de los debuts más importantes del año Creía que estabas Borracha Sí Muy borracha Joder Sí Pues no es así Pero eso es bueno, ¿no? Johnny Depp produce el documental Croc of Goal, una mirada a la historia del músico de The Pog, Shane McGowan pero también a las adicciones y a la historia de Irlanda I always felt guilty that I didn't lay down my life for Ireland I had participated in the revolution as a musician El choque cultural funciona en las comedias y repite la fórmula Una veterinaria en la borgoña Historia de superación con animales de por medio Por favor, una mujer veterinaria Pues ya os podéis ir acostumbrando El 80% de los estudiantes son mujeres Han sido muchos los actores que han interpretado al mafioso Al Capón en la gran pantalla Esta semana se suma a esa lista Tom Hardy Vamos, ¿estás sorda o qué? ¿Perdona? ¿Qué si estás sorda? ¿Con quién crees que estás hablando? Con una estupida, con un belbiso En Cine Clásico repasamos la celebración de los 50 años del verano del 42 la película de Robert Mulligan y la carrera de David Lean Ustedes, prisioneros ingleses han sido designados para construir un puente sobre el río Cuar Y en televisión esta semana hablamos con Daniel Brühl, el villano de Falcon y el soldado de invierno y celebramos también la diversidad lingüística de las nuevas series españolas No importa lo que vieras en ella Ya no está Y no podemos permitir que ella y sus acólitos se conviertan en otra facción de dioses entre personas reales No importa lo que vieras en ella Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a El Cine en la SER Elio Castro, José Manuel Romero, Ester Valverde ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Hola Nosotros ponemos Paris Hilton pero como Emerald Fennell que ahora hablaremos de ello le damos la vuelta a esta canción Jamás pensé que empezaríamos un programa con Paris Hilton Yo tampoco, pero tiene una vocación feminista ojo, no lo ponemos per se Tiene su fondo esta canción Tiene su fondo Bueno, vamos a empezar con una joven prometedora es la ópera prima de Emerald Fennell guionista, actriz británica ha escrito la serie Clean Eve la hemos visto hacer de Camilla Parker Bowles en The Crown y ahora pues ya podemos ver en cines por fin su primera película una historia de venganza post Me Too con una mujer que pone en su sitio a los acosadores ella es Carrie Mulligan la protagonista y es una de las películas favoritas a los Oscars tiene cinco nominaciones entre ellas mejor película mejor dirección algo inédito en la historia de los Oscars porque nunca una ópera prima dirigida por una mujer había conseguido esto O sea que si una amiga fuera ahora a tu casa y te dijera que creía que le había pasado algo malo la noche anterior Casi Algo malo Fue hace años ¿Qué dirías? ¿Te harías la loca? ¿Pasarías del tema? ¿Y dirías que es exagerada? ¿Por qué estás enfadada conmigo? Yo no soy la única que no se lo creyó Si te ganas la reputación de tía guarra entonces a lo mejor no te creen cuando dices que te ha pasado algo Como cuando se dice que viene un loco Y de Paris Hilton pasamos a Britney Spears Este va a ser el tono del programa de esta semana Bueno, Emerald Fennell ajusta cuentas con esta historia y también recoloca o se reapropia en clave feminista como decíamos de canciones pero también de otros elementos de la cultura pop Escribí el guión hace unos años y creo que hay elementos que evidentemente hablan del momento actual pero creo sobre todo si hablo con mis amigas veo que las cosas de las que habla la película llevan ocurriendo mucho tiempo en realidad muchos siglos Como un placer culpable Siempre me ha gustado Britney Spears Creo que Toxic es una de las mejores canciones que se han escrito nunca Quería asegurarme en toda la película que trataba de forma seria cosas que la cultura popular suelen descalificar como ropa, el maquillaje, las canciones pop cosas de las que muchas mujeres disfrutan Pues no sé si estamos o no ante la ópera prima del año y escuchamos a la directora con ese acento británico casi aristocrático bueno casi no aristocrático de verdad porque pertenece a una familia aristócrata Elio Castro ¿Qué te ha parecido una joven prometedora? Pues estaba esperando que la protagonista dijera eso de sola y borracha quiero llegar a casa que era el lema hace un año porque no puede ser más actual y más provocadora es una película rabiosa es feroz es muy ingeniosa y es también un poquito tramposa porque bueno tiene sus trampas pero que el espectador puede caer digamos placenteramente en ellas y sin sentirse muy culpable y es eso la historia de una venganza contra unos hombres pero también y sobre todo contra ese machismo institucionalizado desde hace muchísimos años y como digo es una película a mí me pareció brillante con algunas cosas que también chirrían un poco y viéndola yo recordaba casos como por ejemplo la violación de esa chica en Pamplona en los San Fermines por parte de la manada porque es que tiene todos los elementos que había en ese caso y que desgraciadamente se han repetido a lo largo de los años y me ha gustado aunque también me chirría un poco el papel de Karin Mulligan que es productora ejecutiva de la película y que se ha reservado el papel protagonista y que a mí me parece un poco mayor para ese personaje pero bueno está bien y está brillante es una comedia negra y muy luminosa con unos colores pasteles que acompañan a toda la película que también le dan una estética un poco diferente a lo que es en el fondo que es una comedia de venganza una película de venganza claro a mí lo que me gusta es el juego visual también de cambiar lo que es el cine de venganza que siempre tiene otro tono otra banda sonora otro estilo de hecho el montador es un tipo que ha hecho películas de acción películas de venganza y que ahora monta esta que precisamente lo que hace es darle la vuelta a todo ese cine muy masculino para hacerlo femenino es verdad que yo tengo mis a mí me gusta mucho es una película que me ha gustado muchísimo que es verdad que tiene esta cosa feroz provocadora pero además de retratar no solo el machismo de estos quiero decir que en los casos de acoso o violación siempre se tiende a hacer un retrato de la víctima como un monstruo o un psicópata y aquí lo que es interesante es que ese retrato pues es cualquier hombre podría hacer algo así no tienes por qué ser un monstruo para caer en las garras de un machismo institucionalizado o los cómplices que ha tenido digamos ese machismo y eso es lo que me gusta de la película aparte pues esos tonos rosas esos tonos chicles que ella vaya con minifaldas hay cosas como que el uso de la música hay cosas que me parecen muy inteligentes en la propuesta de Meral Fenel es cierto y comparto con Helio que la película tiene lagunas tienes que entrar de lleno porque si no pues bueno pues que hace al principio parece que hace una cosa con las B con los violadores y luego no hace exactamente eso luego tiene un tercer acto que yo creo que decae un poco hasta el final quiero decir que la peli sí que es verdad que bueno es lo que es tienes que entrar en ello y hay una serie de público que no ha entrado pero bueno yo creo que es una de las películas que más nos ha revitalizado este año sí la que más yo creo está sujeta a muchísimos debates y a mucho análisis en este caso coincido con vosotros a mi me parece un debut para una ópera prima de una directora de 35 años británica portentoso y luego como tú comentabas Pepa me parece de una inteligencia a la hora de mezclar todos los elementos que hay muchos y si te pones a analizar la película empiezas a rascar hay muchísimas cosas que le puedes sacar punta desde el uso de los distintos géneros cinematográficos oscurecer tanto la comedia negra desde la comedia romántica de los 90 desmontas una cosa y te la reapropias de alguna manera luego el thriller el cine de venganza el uso de la música como comentábamos con una playlist que es totalmente generacional desde Britney Spears hasta bueno las Spice Girls o Gary Halliwell con It's a Rainy Man como estábamos escuchando pero tú que eso hay imágenes que ha construido por así decirlo el patriarcado en torno a las mujeres o que se ha apropiado y ahora como que la recoloca de alguna manera todas en una película aparte de que con esa fotografía con esa mezcla de tonalidades es verdad que a nivel de guión que a mí me gusta mucho si no entras el tercer acto especialmente es el que tiene problemas y puede resultar irregular más todos los temas que hemos comentado del retrato del acoso la complejidad de la violación de pues luego llevarlo a un juicio de hacer justicia la impunidad sistémica que también está instaurada y me me parece muy interesante que sean dos creadoras británicas después del Me Too como son Emerald Fennell y Micaela Cole en Podría Destruirte la serie las que hayan hecho yo creo los relatos más potentes más complejos y más interesantes y debatibles de la era post Me Too y de la situación de las mujeres en Hollywood no se ha hecho apenas nada que no sea un biopic del jefe de la Fox de Roger Eilish como en el escándalo el año pasado pero aquí sí que han entrado de lleno a tocar todas las caras del asunto y la complejidad de un debate que es enorme y que tiene muchísimas caras y por último lo que comentábamos de Carrie Mulligan también creo que está un poco en la mirada masculina y provocadora de la directora y de Carrie Mulligan cuando lo hemos comentado aquí un crítico de Variety una revista americana dijo que no era suficientemente sexy para hacer esta película creo que también está ahí porque en un thriller de venganza queremos que si la que se venga y es la mujer también sea sexy o la imagen que nosotros tenemos de las mujeres sexys y aquí yo creo que Carrie Mulligan también revierte eso queriendo hacer otra cosa Esther yo brevemente coincido con vosotros en todos sí que lo que justo has dicho antes Pepa es verdad que hay gente que no ha conectado con la película porque yo la vi me gustó mucho y luego me metí a leer críticas y vi tanto positivas como negativas pero es que sí que creo que es verdad que estos temas tan controvertidos es difícil hacer una película sobre abuso sexual y que no genere controversia ni críticas negativas pero yo creo que es una película inteligente y que Emerald Fennell sale airosa totalmente pues sí pues más o menos estamos de acuerdo veremos qué pasa la noche de los Oscars si hay sorpresa yo creo que a lo mejor puede ganar un mejor guión ¿no Helio? a lo mejor ahí puede rascar en esa categoría veremos a ver sí vamos a ver en los BAFTA se llevó dos mejor película británica y mejor guión con un discurso Helio te diré terrible o sea es compañera de internado de Kate Middleton sí pues en el internado no les enseñaron a hablar en público bueno con este subidón de taquilla en las últimas dos semanas hay otro blockbuster que se estrena Mortal Kombat dirigida por Simon McCoy es una nueva adaptación cinematográfica de la popular serie de juegos de lucha NetherRealm la película va a incluir a personajes icónicos de esta saga y pues bueno los va a poner a competir en un torneo de lucha que va a determinar nada más y nada menos que el destino de la tierra supe de él hace siete años en una misión en Brasil había que capturar a un fugitivo cuando llegamos se cargó nuestra unidad en segundos el objetivo tiene habilidades sobrehumanas pues para los fanáticos del videojuego del cine de efectos especiales y fuegos artificiales ahí está Mortal Kombat en la cartelera y para otro público también muy asiduo al cine se dirige una veterinaria en La Borgoña es una comedia francesa buenista y que juega con una fórmula que hasta ahora pues ha dado buen resultado en la taquilla es el contraste o el choque cultural en este caso entre el campo ciudad es una joven que tiene que encargarse de una clínica veterinaria en plena campiña francesa la directora Julie Manoukian ha estado en Madrid con ella ha hablado Elio Castro luego escuchamos vamos a primero escuchar la película ¿de qué va esto Michelle? amigos míos os presento a mi única y maravillosa sobrina Alexandra que viene a sustituirme en la clínica es verdad que en Francia no había habido en una película sobre veterinarios ni en la tele tampoco y se pusieron muy contentos de que se hablara de ellos pero no solo los veterinarios sino también los clientes sin embargo en Francia hay muchas películas sobre el campo pero están más centradas sobre agricultura o el médico de campiña como se tradujo aquí pero nadie se había propuesto hacer una película sobre veterinaria y nadie realmente sabe por qué pero bueno fue una idea por favor una mujer veterinaria pues ya os podéis ir acostumbrando el 80% de los estudiantes son mujeres es verdad también vino naturalmente no cuando me documenté entonces descubrí que ahora que los veterinarios son menos importantes y menos considerados que antes ahora son mayor y mayor también de mujeres 70% los estudiantes porque todas las chicas veterinarias que van a llegar al campo pero bueno todavía hay resistencia no es tan fácil pero hay cierta resistencia ¿está listo el quirófano? sí acércate a mirar si quieres ¿no trabajáis en digital? cuando nos toque el Euromillón ¿y cómo controláis las constantes? ¿o cómo hacéis Zoom? sí también y la mayoría ha cambiado bueno ha empezado a cambiar desde la pandemia pero por ejemplo el Morvan donde ha rodado está vacío durante toda la preparación y el rodaje ciudades o sea pequeñas ciudades enteras donde casi no vive nadie o sea ya no hay correo no hay banco no hay nada ¿sabes? totalmente vacío me crié aquí y pasé los veranos con vosotros eso solo te convierte en turista y yo también o sea porque viví crecí en la ciudad yo sé por ejemplo que uno de los clichés que tenía era la relación del ganadero con sus animales que maltrataba casi a sus animales y cuando descubrí hasta qué punto allí en el Morvan que incluso lloraban cuando se llevaban a los animales al matadero entonces entendí lo complicado cuán difícil es tener una relación profesional y también de afecto de cariño con el animal entonces entendí que no había entendido nada hasta ahora y que todo es como todo en la vida todo es tan complicado no es nunca lo que ves a primera vista toma mira tiene los ojos pegados ¿tiene infección? sí podría ser una uveitis anterior o una distichiasis pero creo que es una conjuntivitis bacteriana oh ¿y puede recetarme algo? no pero si dicen que tonterías creo que la agricultura no se siente tan protegida no sé cuál es la situación en España pero sé que los agricultores franceses se sienten abandonados y de hecho hay mucho suicidio no ven un horizonte brillante ni mucho menos pues muy interesante escuchar a esta directora francesa hablar sobre la situación actual del campo y escuchar a Matilde la traductora que suele traducir a todos los directores franceses ¿no Elio? ¿qué tal con ella? que bueno es una película que repite un poco la fórmula que ya hemos visto pero que bueno puede ser importante para llevar a un público al cine que ha sido a estas películas ¿no? sí y que habla de temas que bueno preocupan en Francia y en Europa como es el futuro del mundo rural la falta de estímulos para los profesionales que trabajan allí el machismo la desconfianza de los que vienen de las grandes ciudades se instalan en el campo y de este momento que también vivimos que es de reconectarse con la naturaleza y había un tema que a mí me gustó abordar con ella y es que claro un poco la contradicción que es hacer una película sobre el mundo rural cuando en el mundo rural están desapareciendo los cines es una película es una película que se tiene que ver a través de plataformas en Francia que es un país muy proteccionista de los cines entonces que hay también esa serie de contradicciones internas entre esta película y el mundo que refleja pero en el fondo bueno es una comedia amable se ve bien tiene momentos así divertidos pero el fondo es muy interesante el que refleja José y bueno es una comedia sin más bueno yo soy de campo entonces mira lo que más me ha gustado de la película es una cosa y es que le da un palo a estos animalistas teóricos de ciudad los que hacen teoría desde una ciudad cuando no han pensado un campo en su vida ni saben cómo funciona el campo ni los ganaderos que son los más animalistas en la mayoría de las ocasiones cuidando de los animales entonces esa tensión entre campo-ciudad y entre pues la teoría animalista de muchos modernos en la ciudad contrastada cuando tú te enfrentas a eso y cuando llegas y tienes que enfrentarte a situaciones de una comunidad pequeña como un pueblo donde hay muchos ganaderos o agricultores cuya vida y cuya sustento depende de tu trabajo de tu trabajo como veterinaria pues cambian mucho las cosas a la hora de mirar tiene la fórmula de muchísimas comedias francesas del contraste de bueno una historia de amor de por medio todo lo tiene pero bueno se deja ver siendo un poco floja pues yo estoy un poco de acuerdo con los dos pero sí que es verdad que es interesante que vuelvan estas películas al cine es un público que además pues bueno un público a lo mejor más maduro que ya estará vacunado para ir a los cines cosa que está bien y es una película que resulta interesante también como comentabais en la entrevista Elio cómo ha cambiado la percepción después de la pandemia y cómo ha cambiado la situación que yo creo que por ahí radica lo novedoso de la película lo que puede darle una profundidad mayor que otras comedias de este estilo y curiosamente empieza con la referencia a una pandemia a la gripe aviar también le pregunté a la directora si había sido una escena rodada posteriormente y me dijo que no que estaba desde el guión porque ya en su tiempo documentó sobre la gripe aviar y entonces lo quiso poner al comienzo de la película pero que también en ese sentido es muy actual Bueno pues ahí dejamos ese estreno vamos con Croc of Goal es un documental musical de Julian Temple que ganó el premio especial del jurado en San Sebastián un retrato de uno de los músicos más importantes de Irlanda Shane McGowan líder de la banda punk The Pogs pero a la vez pues también es una mirada a las adicciones es alcohólico profundo y sobre todo a la historia de su país de Irlanda marcada por el ira por las crisis económicas aparecen Jerry Adams o Johnny Depp que además es productor de la película y son pues algunos de esos amigos que arropan al músico en la cinta Pues hablábamos con Julian Temple el director que ha hecho varios documentales anteriormente y nos explicaba cuál era la importancia real de la figura de Shane McGowan Shane es una figura importante en Irlanda del Norte no creo que haya nadie igual más famoso y emocionante en Irlanda es un superviviente alguien abatido por sí mismo durante muchos años es un milagro que siga vivo es una especie de mito es además una maravillosa metáfora se identifica con Irlanda porque Irlanda sobrevivió a días de una brutal opresión hay una conexión con la música la literatura la poesía siente el amor por ser irlandés pagar por ello beber por ello él demuestra lo poderosas que son unas simples palabras y están muy orgullosos de él aunque parezca raro Pues Croc of Gold es un documental que mezcla un montón de cosas hay animación hay imágenes de archivo hay una entrevista bueno entrevistas junta a Shane con el resto de compañeros Elio has disfrutado la música irlandesa Sí bueno también es una crónica sentimental yo creo que de Julian Temple que ha hecho como tú decías varios documentales o películas musicales y en el fondo lo que está haciendo es revivir él también su propia vida con estos personajes que le ayudaron a divertirse a cantar a bailar y también a beber y en el fondo la película es una mirada nostálgica sobre la propia infancia de Shane McGowan sobre la pérdida de esa infancia esa arcadia feliz sobre Irlanda claro sobre la música la poesía sobre una vida intensa una vida rebelde y también sobre los estragos que provoca esa vida o sea que es una película musical pero también histórica y política profundamente histórica y política a mí es la parte que más me gusta quiero decir que me interesa saber qué pasó con el grupo pero al final esas historias de estos grupos además vinculados a esa época donde el alcohol y las drogas era parte fundamental de lo que era la composición artística quizás eso ya lo hemos visto mucho con otros grupos y aquí lo que me gusta es cómo incluye el folclore o la defensa de un nacionalismo irlandés frente a Inglaterra con esa lucha entre ambos países siempre y luego pues el ira el dedicar en aquellos momentos en pleno Londres una canción al ira o sea la verdad es que es tremendo la parte histórica o cómo hay una cosa que me gusta mucho que es cómo él se comporta de una manera diferente depende de con quién esté hablando como con Jerry Adams es un Saint-McGowan y con Johnny Depp es otro cuenta el director que dejó la cámara puesta y se fueron a dormir porque es que eran inagotables Johnny Depp y Saint-McGowan que comparten muchísimas cosas su gusto por el alcohol por la música o ese concierto homenaje en el que aparece Bono Diudós o sea bueno que es una figura tremenda y un personajazo sí a mí me parece una historia apasionante porque yo no tenía ni idea de esta historia y realmente creo que el documental es extraordinario a nivel de mantener el ritmo de mantener la tensión en el montaje creo que está todo muy bien ensamblado porque normalmente te chirría todo por separado que utilice la animación las imágenes de archivo incluso utiliza cintas de casete porque Saint-McGowan no da entrevistas y las únicas charlas que podemos ver de él como hemos comentado son con amigos con Johnny Depp con Jerry Adams con su propia esposa si no no habla con nadie y cómo va reconstruyendo una vida y una vida tan interesante desde como decía Helio desde niño que a los cuatro años ya fumaba y bebía alcohol hasta cuando lo mandan a Londres a estudiar nace su sentimiento un poco anti-inglés y en defensa de su país de Irlanda luego la irrupción de los Spistols pasa por un psiquiátrico nace ese activismo punk se lee a Marx se empapa de la literatura irlandesa y todo eso cómo confluye en un estilo musical que es capaz de aunar el rock el folk irlandés y con ese mensaje tan potente y ese compromiso político que lleva hasta el final de sus días aparte de sus problemas con las drogas con el alcohol es un personaje pues autodestructivo de los que le gusta a Johnny Depp de sus viejos amigos producir que ya lo ha hecho creo que tiene por ahí en agenda un documental de Keith Richard ya sabéis que también pues ha producido otras películas incluso pues estuvo con Marlon Brando con Keith Richard también en Piratas del Caribe y ha trabajado con varias personalidades con Hunter Thompson entonces me parece me parece fascinante la historia porque mantiene el ritmo y es una historia interesantísima pues la verdad que sí así que ahí está Croc of Gold ella es el ganador del premio especial del jurado en el festival de San Sebastián y vamos con otra película bueno la verdad es que a lo largo de la historia del cine ahora te preguntaré por eso nos empezamos a reír ya muchos actores han interpretado al Capone que es un personaje que ha estado por ahí sobrevolando muchas películas esta vez le toca a Tom Hardy que en Capone así se titula la película interpreta a este famoso gángster se escena en Filmin la dirige el canadiense Josh Trank y lo que hace es centrarse digamos en la salida de Capone de prisión cuando comienza a sufrir demencia y otros problemas no sé si es la peor interpretación de Capone nunca pero lo que está claro o es una muchachada Nui y es Joaquín Reyes metido en la piel de Tom Hardy mira que me gusta a mí Tom Hardy pero la película es un cuadro que además ni siquiera cuenta una historia de decadencia o sea ni siquiera onda en eso mira es que es una historia que yo estoy entre la fascinación y la caricatura es una cosa como tan loca que no puedes parar de mirar los ojos ensangrentados de Tom Hardy las prótesis el maquillaje que se le nota el acento el acento mal construido su voz como en la serie esta de tabú la voz cuando la mete hacia adentro entonces es una cosa que luego claro retrata pues los últimos días de un criminal y que la muerte le llega a todo el mundo en plan cascarrabias y tampoco tiene un motor una razón de ser la película que es un viaje muchas veces alucinógeno por la mente es un poco como si el padre la película de Anthony Hopskin este fin de los días y esta demencia se hubiera puesto hasta arriba de todas las drogas y fuera un criminal y se pusiera a disparar a la gente total Esther es horrible pero es que además yo creo que desaprovecha una gran oportunidad porque partía de una premisa muy buena que es contar la decadencia del gánster más famoso de la historia y es como que no termina de centrarse en ese tema sino que va como girando todo el rato sobre ese personaje esas alucinaciones y sin concluir nada realmente totalmente Elio imagínate que no sé claro destrozar a este personaje así no sé sí bueno había una película que se llamaba El regreso de Al Capone española y Al Capone lo hizo Jesús Puente o sea no sé si que también chirría pero vamos yo me quedo con el Robert De Niro no he visto la película pero por lo que decís pues no da muchísimas ganas de verla pero bueno siempre es una curiosidad ver la vida de este gánster y Robert De Niro en los intocables de Lyon Ness con esa escena del bate de béisbol esa gordura esa intensidad bueno y recordar claro que Al Capone le metieron en Chirona por un problema de Hacienda no por los crímenes que cometió que mandó a matar hay Hacienda que más de uno tome nota que empieza la declaración de la renta bueno chicos muchas gracias nos vemos adiós el cine clásico en la ser sucedió una noche y aquí es muy buenas y bienvenidos a sucedió una noche esta con la que hemos empezado la conocéis todos son Simon y Garfunkel con el Mrs. Robinson que sonaba en el graduado y es que cuando se trata de amores entre jovencitos y mujeres maduras a los aficionados al cine siempre nos vienen a la mente dos películas ¿de qué? ¿del graduado o de verano del 42? ¿de cuál quieres charlar? pues hoy vamos a hablar de la segunda ¿ha visto ya verano del 42? refrescame la memoria va de una mujer muy hermosa que seduce a un jovencito al fin de la adolescencia es de mis favoritas hace ahora 50 años el 19 de abril de 1971 llegaba a las pantallas americanas verano del 42 una película dirigida por Robert Mulligan el realizador de títulos como matar a un rey señor el otro o la noche de los gigantes ¿os apetece que la recordemos? todo comenzó en los años 60 con un homenaje a un amigo muerto que el guionista German Raucher deseaba hacer surgió como un homenaje a mi amigo de la infancia a Oski con el que crecí y que murió en la guerra de Corea era médico militar y le dispararon cuando estaba atendiendo a un soldado herido solo tenía 24 años murió en 1952 precisamente el día de mi cumpleaños por eso nunca lo celebro así que decidí escribir un guion que hablara de él de una forma u otra fue así como German Raucher comenzó a escribir una historia en la que recordaba unas vacaciones que pasó en el verano de 1942 en la isla de Nantucket frente a las costas de Nueva Inglaterra cuando él tenía 14 años pasaron conmigo aquel verano del 42 Oski mi mejor amigo y Benji mi segundo mejor amigo nos llamábamos el terrible trío quería hablar de sus amigos sí pero cuanto más escribía la historia le llevaba cada vez más hacia otro tema la primera vez que se enamoró y la primera experiencia sexual que tuvo con una mujer además que le doblaba a la edad aquella casa de allá arriba era la casa de ella y nunca desde el primer día en que la vi me ha sucedido nada tan sobrecogedor ni tan desconcertante porque nunca he conocido a ninguna otra persona que me haya hecho sentirme más seguro y más inseguro más importante y más insignificante los tres chavales protagonistas de verano del 42 pasan sus vacaciones ajenos al ambiente de guerra que se vive en el país ojalá invada a alguien esta sosa isla de una vez me aburro me aburro los chicos se aburren pero también poco a poco van notando como despierta en ellos un nuevo instinto me gustaría acercarme a todas esas chicas ¿sabes? debí tropezar con el grupo así sin darse cuenta la rozaba no, no hay que hacerlo así ¿entonces cómo hay que hacerlo? hay que decirles cosas ese despertar sexual lo va a experimentar sobre todo Hermie que se siente atraído por una mujer mayor que también veranea en la isla y cuyo marido acaba de marcharse al frente hemos estado charlando y he guardado cajas en un desvane y me ha besado ¿que te ha besado? sí, aquí ¿no veis el carmín? diantre, es verdad esto es carmín que va, es sangre una picadura de mosquito no, es carmín eso es sangre a ver si va a resultar que es una vampira verano del 42 verano del 42 habla de esa época de la vida en la que transitamos de la infancia a la edad adulta no me lo creo pues es mejor que te lo creas porque un día de estos te llegará el turno y no vas a saber qué hacer no me lo creo no me creo que hagan esas cosas que no hombre ¿por qué no? porque es muy ridículo si lo ves en fotos parece una estupidez pero si lo hacen dos personas que se quieren es muy distinto la película es un canto a la inocencia y al descubrimiento del amor y del sexo una película nostálgica que Mulligan narra con delicadeza y sensibilidad pero en la que tampoco falta el humor escenas brillantes y divertidas como la de la farmacia o los intentos de magreo en el cine ¿cómo te ha ido? bastante bien ¿y qué has hecho? pues acariciarla no me diga durante 11 minutos ¿has contado el tiempo? sí ¿y qué te ha parecido? pues como muy suave ¿no era como un brazo? ¿un brazo? sí has estado tocando en el brazo te he vigilado eso es lo que quería decirte que has estado acariciando un brazo durante 11 minutos chalao la historia que escribió Herman Raucher nació como guión pero también se convirtió en libro alguien dijo ¿por qué no escribes un libro? eso ayudaría a publicitar la película así que me puse a escribirlo rápidamente en el plazo de unas 6 semanas y el libro se editó mientras la película estaba todavía en postproducción sorprendentemente se convirtió en un bestseller así que cuando la película se estrenó un año después todos pensaban que se basaba en el libro y no la película fue antes pero nadie lo sabía la película fue también un éxito de crítica y público y encumbró a la protagonista Jennifer O'Neill una famosa modelo que había dado el salto al cine trabajó a las órdenes de Howard Hawks en Río Lobo o de Otto Preminger en Extraña Amistad pero fue su papel de verano del 42 el más recordado de su carrera durante años las mujeres se acercaban a mí y me decían mi marido está enamorado de ti después de la película cambiaron y entonces me decían mi marido está enamorado de ti y también mi hijo la película como decimos fue un éxito en todo el mundo salvo en Irlanda donde fue directamente prohibida y lo fue por la escena en la que el protagonista va a una farmacia a comprar preservativos ya que la anticoncepción estaba prohibida en Irlanda en la década de los 70 ¿cuántos años tienes? 16 ¿cuántos? los cumpliré muy pronto ¿y qué pretendes hacer con esto? son para mi hermano él es mayor ¿y por qué no viene él a comprárselos? está enfermo ¿para qué los necesita entonces? para cuando se ponga bien ¿sabes para qué se usa esto? claro se llenan de agua y luego se tiran desde el tejado mi hermano no me enviaría a comprarlos si yo no lo supiera dos años después del estreno de verano del 42 llegaría la secuela ¿sabes una cosa? creo que esto es un filón estoy seguro eso pensaban en la Warner y por eso produjeron la película curso del 44 que reunía a los tres amigos tras graduarse en la escuela secundaria sin embargo esta vez la película pasó por las carteleras sin pena ni gloria pero todavía no hemos hablado de un elemento que fue determinante en el éxito de verano del 42 su música ¿te gusta la música? oh sí la música me encanta ¿tocas algún instrumento? sí canto la voz es como un instrumento ¿no? sí estoy de acuerdo la música que compuso el francés Michel Legrand ganó el Oscar a la mejor banda sonora y su tema central se ha convertido en uno de los más famosos de la historia de la música de cine y del que se han hecho decenas de versiones versiones como esta de Frank Sinatra de Frank Sinatra German Raucher nunca volvió a ver a la mujer de la que se había enamorado solo le dejó una carta de despedida querido Hermie vuelvo a mi casa en la ciudad estoy segura de que lo entiendes tengo muchas cosas que hacer no voy a intentar explicarte lo que pasó anoche porque sé que con el tiempo sabrás como debes recordarlo Raucher nunca supo su apellido ni su dirección y no volvió a saber de ella hasta después del estreno de la película me envió una pequeña carta en la que me decía que los recuerdos de aquella noche que pasamos 30 años antes era mejor dejarlos así no quería que nadie supiera que era ella la mujer de la historia y yo estaba de acuerdo me dijo que se había vuelto a casar y que ya era abuela y yo me sentí bien dejándolo así en la carta la mujer también le decía que había vivido muchos años con el sentimiento de culpa de que aquella experiencia pudiera haberlo traumatizado y de alguna forma arruinado su vida no fue así aquella historia dio pie a verano del 42 una película que permanece grabada en la memoria de todos los aficionados al cine y que 50 años después de su estreno sigue tocando el corazón de aquellos que se acercan por primera vez a ella en el verano del 42 asaltamos el puesto de guardacostas cuatro veces vimos cinco películas y llovió nueve días a Benji se le rompió su reloj Oski regaló su armónica y en un sentido muy especial yo perdí a Hermie para siempre el cine clásico en la ser sucedió una noche y y ¡Gracias por ver el video! Esta música que estamos escuchando pertenece a la banda sonora de Pasaje a la India, compuesta por Mori Yar. Pasaje a la India, estrenada en 1984, fue la última película que dirigió nuestro siguiente protagonista. El 16 de abril de 1991 fallecía a la edad de 83 años el director británico David Lean. Nosotros vamos a aprovechar este 30 aniversario de su muerte para recordar su cine y su figura. Se llamaban el último clásico del cine. Minucioso, perfeccionista, sus películas supieron conjugar el intimismo con la espectacularidad. Voy a darle todo cuanto me sea posible, porque sé que lo utilizará. Los productores pusieron a su disposición toda clase de medios con los que filmó algunas de las superproducciones más famosas de la historia del cine. En sus rodajes David Lean debía coordinar el trabajo de cientos, de miles de personas. Me gusta mantener un estrecho control sobre todos los elementos de una película. Creo que eso es ser director, fomentar el talento de los otros, extraer de ellos todas las cosas que imaginaste cuando trabajaba sobre el guión. En ese sentido creo que soy una especie de dictador amable. Pero sus películas no gustaban a todo el mundo. No gustan. ¿A quién no gustan? ¿Por qué no gustan? Algunos críticos le tachaban de megalómano, de buscar marcos monumentales de forma artificial para contar sencillas pasiones humanas. Una crítica que también han sufrido directores que se confiesan seguidores de su estilo, como Steven Spielberg, uno de sus mayores fans. Suelo ver películas clásicas para inspirarme y hay tres de David Lean que he visto muchas veces. Una es Lorenz de Arabia, mi favorita. La segunda que prefiero es El puente sobre el río Wey y aunque sé que tuvo algunas malas críticas, pienso también que Doctor Zivago es una obra maestra. Las tres las veo a menudo, sobre todo antes de rodar una película mía. David Lean no tenía estudios, pero sus películas cuentan todas con una sólida base literaria. ¿Es usted un hombre inteligente? No, pero cuando veo algo bueno sé apreciarlo. Sus héroes, idealistas y románticos, se enfrentan siempre al entorno natural grandioso e inhóspito que les rodea. Para llegar a Acaba por tierra tendríamos que cruzar el desierto de Nefut, ¿entiendes? Exacto. El Nefut no se puede cruzar. Yo lo cruzaré si lo haces tú. Tú. Hace falta algo más que una brújula inglés. El Nefut es el peor lugar creado por Dios. El desierto en Lorenz de Arabia, la selva en el puente sobre el río Kwai o la estepa siberiana en Doctor Zivago. Mira, los Urales. Allí es a donde vamos, al otro lado de las montañas, en medio del bosque. Allí no hará tanto frío. Héroes que se debaten entre la disciplina y la ética, y a menudo seguidores de una estricta moral británica. Coronel Saito, he visto y oído todo, como todos los hombres de la enfermería. Hay demasiados testigos. No le valdrá decir que era una fuga en masa. ¡Cállese! Casi no puede, ni moverme. ¡Cállese! ¿Es este su código de guerra? ¿Asesinar a hombres indefensos? David Lean empezó en el cine desde abajo, como chico de los recados de los estudios Gaumont. Más tarde ascendió a ayudante de cámara, y escalón a escalón fue pasando por casi todos los oficios del cine. Especialmente destacó como montador, una faceta que nunca dejaría del todo, incluso cuando dirigía sus propias películas. Personalmente disfruto del montaje casi más que cuando dirijo la filmación. Creo que es el trabajo más fascinante. La gente cree que editar es básicamente cortar escenas. Yo lo veo más como unir, mezclar imágenes, y así ir dándole forma a una historia. Con el montaje le das sentido a esa historia. No puedes convertir una mala película en buena gracias al montaje, pero sí hacerla tolerable. Y desde luego puedes arruinar una buena película con un mal montaje. En 1942, el famoso dramaturgo Noel Cowart le pidió ayuda para debutar como director de cine. Me dijo, quiero rodar una película sobre la marina británica. ¿Me ayudarías a dirigirla? No he dirigido nunca, y no sé los trucos técnicos del oficio. Al parecer, había estado preguntando por ahí qué técnicos eran los mejores dentro del estudio, y alguien le dio mi nombre. De esta forma me convertí en director. Juntos codirigieron la película Sangre, Sudor y Lágrimas, colaboración que continuaría en tres películas más, hasta desembocar en Breve Encuentro, la primera gran película de David Lynn. ¿No se siente culpable? Yo sí. ¿Ah, sí? Usted con más motivo que yo. Ha faltado al trabajo esta tarde. ¿Lo hice esta mañana? Un poco de distracción no viene mal. ¿Por qué sentirnos culpables? No lo sé. Qué encantadora es usted. Cuenta el romance entre un hombre y una mujer casados que se van enamorando a lo largo de diferentes encuentros en una estación de tren. Sabemos que nos queremos, eso sí es verdad. Y es lo único que importa. No es lo único. Hay otras cosas que importan, como la autoestima y la decencia. No puedo seguir. ¿Serías capaz de decirme adiós y no volver a verme? Sí, si me ayudaras. Te quiero, Laura. Y seguiré queriéndote toda mi vida. Ya en solitario, David Lean adaptaría a continuación dos obras de Dickens, consideradas por muchos críticos las mejores versiones cinematográficas que se han hecho de la obra del novelista inglés. Una es Cadenas Rotas, basada en la novela Grandes Esperanzas, y la otra esta. Ese chiquillo a quien pusimos por nombre Oliver Twist debe de tener ya nueve años. Es la criatura peor dispuesta que he conocido. Aún no hemos sabido nada referente a sus padres. Entonces, ¿por qué lleva un apellido? Yo lo inventé. Pongo nombres a los huérfanos por orden alfabético. El último fue una S y le llamé Subal. Luego tocaba una T y le puse Twist. Es usted un auténtico literato. Tras el éxito de Oliver Twist, David Lean se convirtió en uno de los directores británicos más apreciados de la época. Disfruto mucho de mi trabajo y me considero un hombre con suerte. No lo hago por dinero. De hecho, si tuviera dinero, lo que haría es dárselo a los productores para que me contrataran. A partir de finales de los años 50 serán los productores los que pongan a su disposición grandes sumas de dinero. Comenzaba la etapa de las grandes superproducciones. Ustedes, prisioneros ingleses, han sido designados para construir un puente sobre el río Kwai. Con el puente sobre el río Kwai, David Lean gana su primer Oscar como director en 1959. Era una película muy arriesgada para su tiempo. De hecho, la Columbia estuvo a punto de detener el rodaje a las tres semanas. La razón, según me dijeron, era porque no había ninguna mujer blanca en la película. Así que nos obligaron a rodar una escena con William Holden y una enfermera. Era totalmente innecesaria y ojalá pudiera quitarla ahora de los vídeos. Pero, gracias a que aceptamos, la película se pudo rodar. Cuatro años después volvería a ganar la estatuilla con Lorenz de Arabia, una de las cumbres del cine épico. Nunca la inmensidad del desierto había sido filmada con tanta belleza. Ahí está el ferrocarril y eso es el desierto. Desde aquí hasta el otro lado no hay más agua que la que llevamos. Uno de los protagonistas de nuestro anterior programa, el director artístico Gil Parrondo, trabajó con él en esta y en su siguiente película. Lorenz para mí es una de las grandes películas de la historia del cine. La escena del tren, de la voladura del tren, se hizo en Almería, en las dunas de Almería. Nadie se lo puede creer porque las dunas, claro, son unas dunas muy interesantes, muy bonitas, pero muy pequeñas. Son dos dunas pequeñas, el mar tiene a un lado, luego la montaña a otro lado, a fin que no. En 1965 llegó Doctor Zivago, en la que Lynn mezclaba el drama romántico con un fresco histórico sobre la revolución rusa. Con ella, el director logró el mayor éxito comercial de su carrera, Omar Sharif. Cuando Doctor Zivago se estrenó en diciembre de 1965, cautivó al público por completo, desde el vestuario hasta la música. La imagen de Zivago se puso de moda y cuántas niñas nacidas a finales de los 60 acabaron llamándose Lara. El bigote volvía a ponerse de moda y el tema de Lara, de Maurice Jarre, fue un éxito mundial que todos tarareaban. Siguiendo un esquema parecido, en 1970, Lynn rodó La hija de Ryan, en la que volvía a mezclar una historia de amor con la épica de la lucha por la independencia de Irlanda. Se te ha juzgado y eres culpable. Tú fuiste la delatora. ¿Cómo? Moviendo las caderas, mosquita muerta. Por el amor de Dios, no le hagáis ningún daño. Si ella fuera un hombre, señor Ryan, sería fusilada. Aquella mañana alguien subió al campamento y traicionó a Tim Moliri. Ahora dígame, ¿quién vive lo bastante cerca? ¿Quién tuvo suficiente tiempo? ¿Quién podía hacerlo? Pero esta vez la película fue denostada por la crítica. Los juicios negativos afectaron mucho al director. Empiezas a pensar que quizá ellos tengan razón y te dices a ti mismo, ¿para qué sigo haciendo películas? Ya no lo necesito. David Lynn, por entonces, tenía ya 62 años y decidió retirarse del cine. Tendrían que pasar 14 años para que el director regresara a las pantallas, con la que a la postre, sería su última película. ¿Su primera visita a la India, señorita Cueste? Mi primera salida de Inglaterra. La envidio. Nuevos horizontes. Pasaje a la India, estrenada en 1984, se ambientaba en los años 20 del siglo pasado, cuando las tensiones entre el creciente movimiento independentista indio y los colonos británicos empezaron a aumentar. Los ingleses podrán decir, he aquí un indio que casi se portó como un caballero. Si no fuera por el color hasta podríamos admitirle en el club. ¿Así que por eso ha venido a verme? Al final ustedes, los ingleses, siempre se unen. No quiero tener nada que ver con ninguno de ustedes. Con ninguno. David Lean tenía ya 76 años, pero aún le quedaban energías para concebir otra película. Nostromo, basada en un relato de Joseph Conrad. Así lo explicaba en el documental Nostromo, el sueño imposible de David Lean. Si acepto hacer una película, quiero, con todas mis fuerzas, hacerla tremendamente bien. Así que me pasé una cantidad desorbitada de tiempo eligiendo el tema, y luego trabajando en el guión. Lean lo tenía todo preparado, un cuidado guión, presupuesto suficiente, actores. Estaba apalabrado incluso Marlon Brando, con el que siempre quiso trabajar. Sin embargo, las compañías de seguros, debido a su edad, no quisieron comprometerse con él, y más cuando le diagnosticaron un cáncer de laringe. David Lean contrató entonces a un director suplente, pero antes de que pudiera dar la primera orden de acción, llegó la noticia. Como supongo que ya habrán oído ser David Lean el más destacado de todos los cineastas británicos, ha muerto hoy a la edad de 83 años. David Lean falleció el 16 de abril de 1991. Atrás quedaba una carrera de tan solo 16 películas, pero que lograron ganar 30 Oscars de Hollywood, influyeron en otros muchos directores y llenaron las salas con millones de espectadores. Siempre he querido hacer películas que a mí me hubiese gustado ver cuando iba a un cine. Amo las buenas películas. Y una cosa fundamental para lograr hacer una es contar con una buena historia, que esté por encima de las modas y que tenga buenos personajes. Quizá por eso solo he dirigido 16 largometrajes, porque he pasado gran parte de mi vida leyendo historias, eligiendo cuidadosamente mis proyectos y trabajando en los guiones. El cine en la ser con Pepa Vladea. Las series. Da gusto empezar así, Dani y Garrán, porque parecemos una serie de Marvel ahora mismo, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está Thor? Es que la habéis conseguido, habéis conseguido que me enganche a una serie de superhéroes. Me he visto Falcon de una sentada, te lo digo así. Yo, el primer capítulo me pareció terrible y después cuando sale… Ha sido gracias a ti. Sí, ves, pero luego hay que darle una oportunidad. Va a tener que hacer, Pepa, una sección solo de todas las enmiendas que lleva con Marvel en esta temporada. Exactamente. Bueno, ya comentaremos el final de la serie, solo queda un capítulo, no vamos a hacer spoilers, que la gente se pone muy loca con las cosas de Marvel. Ya hablamos con sus protagonistas, además, cuando se empezó con Capitán América y con el soldado de invierno. Y ahora tenemos nuevo personaje favorito ya, por siempre jamás. Pero por siempre, somos muy de villanos, además, aquí. Ahora, si mañana aparece Thor, pues tendremos uno nuevo. También cambiamos, nosotros somos aquí un poco chaqueteros también con Marvel. Bueno, como dices, queda muy poquito para el final de la serie, esa serie con la que Marvel ha continuado la fase 4 del universo más grande y más rentable de los cómics. Bucky y Falcon, los compañeros inagotables de Capitán América e Iron Man, han ido ganando más protagonismo con una trama que, además de acción, lo bueno que tiene es que nos ha sorprendido porque incorpora muchos de los problemas políticos y sociales que estamos viviendo hoy en día. Entre ellos, el racismo. La serie ha llegado a desvelar que en los años 30 hubo un Capitán América negro que ha sido encerrado y silenciado. ¿Sabes lo que hicieron conmigo por ser un héroe? Pues me metieron en la cárcel. ¡30 años! Venían a hacerme pruebas. Me sacaban sangre. Se venían en mi celda. Ni tu gente me hacía eso. A Iseya. ¡Largo! ¡Fuera de mi casa! ¿Sabes por qué no me hablaste de Iseya? ¿Cómo es que nadie habló nunca de él? ¿Estás diciéndome que había un supersoldado negro hace décadas y que nadie lo sabía? Falcon y el soldado de invierno se aproxima a su final. La serie con la que Disney Plus ha continuado, con la fase 4 del universo cinematográfico Marvel, aún tiene que desvelar qué ocurrirá con el escudo y el legado de Capitán América. Pero en su recorrido se ha desvelado como una ficción más que entretenida, con muchas lecturas interesantes. Para eso no solo han contribuido los actores Sebastian Stan y Anthony Mackie. Ha sido decisivo el regreso de Daniel Brühl como el varón Zemo, el villano que sembró el caos en Civil War. Un secundario que ha acabado siendo uno de los grandes reclamos de la serie. Lo bueno es si Marvel logra de añadirle algo más, unos temas sociales y políticos que sean relevantes. Eso es importante y lo que a mí también me inspira. También el simple hecho de que sea una serie, de que haya más tiempo para los personajes, para explorarlos más a fondo, disfruté muchísimo con mi personaje en Civil War, pero el tiempo era muy limitado, era un papel importante, pero tampoco demasiado grande. Entonces me alegré muchísimo de que me ofrezcan el lujo de tener, de pasar más tiempo con este personaje y conocerlo más a fondo en la serie. Y también de reinventarlo de nuevo, entrar en un mundo un poco más ligero en momentos, ofrecerme la posibilidad de ser gracioso. Y todo ese look, esa actitud de noble también me permitió ser un poco más arrogantito, irónico, etc. Entonces no me aburrí porque era algo nuevo. La última serie de Marvel es pura acción, pero también ha reflejado los problemas más actuales del panorama político. Un grupo terrorista que quiere agitar los valores democráticos al más puro estilo del asalto del Capitolio, una reflexión sobre el racismo institucionalizado y un grupo de refugiados, cuyas intenciones no son tan malas como en un primer momento podría parecer. No tiene por qué ser una guerra, Carly. Ellos le empezaron al sacarnos de nuestros nuevos hogares. Hay millones de personas que me necesitan. Yo no puedo hablar por todos ellos, pero te entiendo. Eres supremacista. ¿Yo? Sí. Eso es ridículo. Lo que hago es para acabar con la supremacía. Estas corporaciones y las bestias que las dirigen son las supremacistas. Y una disyuntiva que aparece a lo largo de la serie y que surge directamente del personaje de Daniel Brühl. ¿Es beneficioso que existan los superhéroes? Es un personaje muy ambiguo, pero todo lo que hace nace de un lado muy humano. Y del sufrimiento y del dolor que él ha vivido, perdiendo a toda su familia, a sus hijos, a su mujer. Yo siempre sentí mucha empatía para este personaje, a pesar de los métodos muy radicales que no puedo defender. Y eso de que no pueda haber o no debe haber superhéroes, me parece muy correcto. Debes de haber admirado mucho a Steve. Yo me di cuenta de algo cuando lo conocí. El peligro de la gente como él, los supersoldados estadounidenses, es que los ponemos en un pedestal. Ojo con lo que dices, Simo. Se convierten en símbolos, iconos. Y empezamos a olvidar sus defectos. A partir de ahí, las ciudades vuelan. Muere gente inocente, se forman movimientos, se libran guerras. Además de este caramelo de personaje en la serie de Marvel, Brühl está muy satisfecho con la distribución de su primera película como director. Next Door fue la ópera prima del actor hispano-alemán que pasó por el Festival de Berlín y que veremos aquí también. Todo es muy contradictorio y difícil. La gente está cansada. Yo también siento cierta frustración y cansancio. Pero aún y así no quiero quejarme demasiado, la verdad, porque estamos todos sanos. Yo estoy sano. Es lo más importante, que la familia esté bien. Y además que pueda haber hecho mi primera peli como director. Y me alegro muchísimo de que la hayamos podido vender a muchos países. También a España. Y estoy contento de que se va a estrenar ahí. Dios sabe cuándo. Veremos si igual a finales de este verano o el año que viene las cosas mejoren un poquito. Y vamos a seguir hablando de superheroínas con un estreno que esta semana ha llegado a HBO y que yo por ahora compro, bastante silenciado por la polémica con su creador. Se suponía que The Never sería el regreso triunfal de Josh Weddon. Pero las acusaciones de acoso vertidas tras su trabajo en la Liga de la Justicia y Bafi Cazavampiros, pues han llevado a que se le borre de cualquier promoción. Sea como sea, la serie es una historia protagonizada por mujeres que poseen diferentes dones sobrenaturales en el Londres victoriano de finales del siglo XIX. Lo mejor son los paralelismos políticos en una época llena de cambios. Hablábamos del pánico que ciertos caballeros le tienen algunas palabras francesas. Hubo una que suscitó un debate en el Parlamento. ¿Cuál fue? Empleados. Aquí decimos plantilla. No veo el posible beneficio de reemplazarla por empleados. El singular. Nos permite hablar de un único empleado, mientras que plantilla solo puede usarse como nombre colectivo. No contempla la idea de que un trabajador pueda ser un individuo de pleno derecho. Y cambiamos de música, de estilo, de género cinematográfico, de tema, pero sobre todo de idioma. Nos queremos fijar en algunas ficciones que han llegado del norte de España, que ya es un género en sí mismo. Los hemos denominado los noir vascos y gallegos. Sí, porque en los últimos premios Goya, las películas Aquelarre y Anne fueron dos de las grandes triunfadoras de la noche, con cinco y tres galardones respectivamente, y ambas rodadas en euskera. No es un hecho aislado. En los últimos años hemos visto grandes producciones, como Loreak o Andía, que confirman que la ficción televisiva vasca está viviendo una época de auge. Y si ocurre en el cine, pues también está pasando en la televisión. Esta tendencia ha hecho que nos fijemos en las series que llegan del norte de España, como decías, con producción autonómica, pero con proyección nacional e internacional. Euskal Televista, la televisión pública vasca, ha estrenado entre el otoño de 2020 y el primer semestre de este 2021 varias series que tocan temas, perdón, de lo más diferente, pero que muestran algunas costumbres, leyendas o hechos recientes en el país vasco para construir su trama. Una de ellas es Alsazu, una miniserie que desató mucha polémica política. Está basada en la paliza que dieron a varios agentes, ocho jóvenes abertzales del pueblo que fueron detenidos, procesados y finalmente condenados a diferentes penas. Está protagonizada, entre otros, por John Olivares, el José Mari de Patria, y se puede ver en Filmin. Y la segunda, que también está en esta plataforma, en Filmin, además de la web de la ETV, es Ondar Ahoak, que se traduce como Bocas de Arena. La serie de cuatro capítulos tiene todas las características de un noir clásico, de esos que hace diez años comenzaron a llegar del norte de Europa, como de Kielin, pero con muchas de las características de la zona de la costa de Vizcaya. De hecho, ya se ha acuñado el término de Basque Noir para denominarlo. El detonante es la desaparición del hijo de un armador de Ondarroa con mucha influencia y negocios que le relacionan con parte del pueblo. En este contexto llega una inspectora de la Herchancha que se encuentra de frente con el hermetismo y los secretos propios de los vecinos de un pueblo pequeño. Este es uno de los pocos diálogos que tiene en castellano. ¿Sabes que ha aparecido un fardo en la playa, no? Imposible. Y de los tuyos, o mejor dicho, de los que te robaba el hijo de la gran puta de tu yerno. No, puedes dejar tirado. Ahora no. Bastante hecho, eh, José Luis. He conseguido que el retraso del cargamento ese no tuviese consecuencias. Te estoy diciendo que lo estamos solucionando, pero no es fácil con la hija de puta de inspectora esa dando vueltas por aquí. Tú, lo único que tienes que hacer es lo tuyo. Llevo diez años mirando para otro lado. No, mareño, no. Llevas diez años cobrando por mirar a otro lado. La serie está dirigida por Koldo Almandoz. Nagore Aramburu es la actriz que interpreta a esta inspectora. Y Eneko Sagardói es el ayudante que trabaja con ella en la investigación. Y para hablar de este thriller, este noir vasque que nos encanta, tenemos a Eneko Sagardói. ¿Qué tal, Eneko? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Egunon, Egunon. Egunon, Emodus. Bueno, claro, es que sois vascos, entonces podríamos hacer la entrevista en euskera, pero no queremos. Gracias, gracias por tu comprensión. Porque podrías estar riéndote de nosotros hasta el fin de los días, porque nuestra pronunciación en euskera, sobre todo la de Dani, que ha dicho ahí un... No, 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 mírate, mírate. Lo he intentado, lo he intentado. Bueno, lo primero... No, no, ha estado increíble. Ah, sí, qué malo es. Lo primero, enhorabuena por esta serie que nos ha gustado mucho. Además, bueno, estamos de enhorabuena porque tú fuiste el primer actor en ganar un Goya hablando en euskera con Andía. Sí. Claro, es que todavía nos acordamos. Voy a aparecer en los libros de historia, claro, claro. Bueno, el cine en este idioma, pues es verdad que ya no ha parado de crecer en los últimos años. Con Ane, además, en esta edición de los Goya. Ahora también vemos series. Quizá porque hasta ahora tenían tan poca presencia en el resto del Estado español. Pues, mira, yo creo que hay muchos factores, ¿no? Sin duda, para empezar, ves el trabajo, gran trabajo que hicieron muchos cineastas y muchas cineastas durante años, que era muy, 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 muy difícil levantar proyectos en euskera. De hecho, hubo muchos años, o como 11 años seguidos, que no hubo ni una sola película en euskera. No estoy hablando de los 70, estoy hablando de cuando yo era joven y no tenía películas en euskera. ¡Qué morro tienes! Decir cuando yo era joven, ¿eh? Hace dos años. Entonces, no, pero, o sea, ahí ha habido una inversión grande. Creo que hay una cosa objetiva, ¿no?, que se ha acertado en ciertas teclas que se han dado en elecciones artísticas y que hay gente muy buena aquí también, como en todos los sitios. Pero luego también creo que la globalización, de alguna manera, de la ficción también y de lo que tenemos a mano hoy en día, ¿no?, que aunque nos impulsa también a un consumo muy compulsivo, pues no deja de también aportar en riqueza y en diversidad. Y en ese sentido, pues también se nos acercan de una manera que yo creo que más fácil y más accesible, pues, productos en lenguas minorizadas y, en este caso, en euskera. Entonces, yo creo que se han quitado todos los prejuicios o todas las etiquetas que simplificaban nuestra ficción a una peli en euskera. Me ha gustado mucho que José haya dicho, hablando de nuestras películas, que además son en euskera, ¿no? Porque, evidentemente, es un elemento importante, porque cuesta mucho sacar adelante proyectos en lenguas tan pequeñas, pero creo que no son definitorias y que no deben suponer un límite. Los premios, las entrevistas mismas, que filmen, suba contenidos en euskera, creo que son muestra de la normalización y de que estamos ahí, de tú a tú y con ganas de hacer más cosas y con más recursos en nuestro idioma, porque es el idioma en el que también vivimos. Claro, es que si vamos de modernos y hablamos mucho de estos últimos años, del Nordic Noir, y nadie tiene problemas en ver series en danés o en finlandés, a ver cómo me cuentas tú a mí que haya problemas con ver una serie con subtítulos en euskera. ¿Es importante para ti también, como vasco, como artista, hacer cosas que defiendan y pongan en valor tu lengua? Sin duda, sin duda. Ya te digo que de una manera casi más naturalizada hoy en día. Hace décadas, pues sí, que había una labor militante importante, que hoy también no se ha disipado, y creo que tenemos que tener esta conciencia, y es por lo que yo también tomo algunas elecciones. Pero creo que es algo de sentido común. Quiero decir, hay gente que ejerce tráfico de drogas y que mata en euskera. Claro. Entonces, habrá que contarlo en euskera. Para mí es algo muy sencillo. Cualquier persona quiere ser contada en su idioma, y mis idiomas son dos, de momento, que siento mías, que son el castellano y el euskera. Por lo tanto, quiero ser contado en euskera también, y no veo más allá ningún secreto. Me encantaría que esta conciencia también se expandiera, y no solo fuera competencia de las autonómicas a hacer series en euskera, sino que plataformas, que hay tantas hoy en día, exhibirlas, está muy bien, y distribuirlas, y se agradece, vamos, infinito, pero me encantaría que se animaran a producir, no solo con acento, no solo con palabras sueltas de Kaixo y Agur, sino que hicieran Netflix, hiciera una serie en euskera. Cien por cien, ¿por qué no? Bueno, le estás pidiendo tú, le estás pidiendo tú. No sé por qué, o sea, siendo millones y millones los vascos parlantes. Bueno, las chicas del cable pueden tener una versión en euskera. Bueno, sería magnífico, sé que la veríais. Bueno, Eneko, el equipo de producción de esta serie se animó a crear este proyecto después de una convocatoria que lanzó la cadena pública vasca para reactivar la ficción en este idioma, en euskera. ¿Crees que faltan ayudas como esta de este tipo para visibilizar el idioma, sobre todo? Bueno, han faltado series. Hemos estado años sin ficción para adultos en la televisión vasca. Es verdad que la televisión, la ETB, sí hace un esfuerzo increíble y para muestra los trabajos en los que he participado, están en casi todos ETB con el cine, ¿no? Pero en televisión es verdad que ha habido un vacío muy, muy importante y que creo que afecta mucho porque el público o se acostumbra o se deja de acostumbrar. Y hoy en día competimos directamente en una serie autonómica, competimos directamente con una serie como la Casa de Papel, porque la disponemos en la pantalla, ¿no? Entonces creo que el esfuerzo ahí institucional tiene que ser también paralelo. Pero evidentemente sabiendo que en proporción el poder adquisitivo es mucho menor, ¿no? Pero no por eso tenemos que dejar de, creo, de exigir y de tener mucha ambición. Entonces, sí, pues el año pasado se estrenaron cuatro series en euskera, pero ahora mismo no hay, que yo sepa, ningún proyecto de serie en euskera, ¿no? Y como comentaba antes, como la competencia parece ser que de hacer series en euskera solamente es de la ITB, pues quietos paraos, porque nadie más va a producir si no las producen ellos, ¿no? Por eso soy positivo y ahora en serio, de verdad, en que se generen fórmulas de productoras vascas con plataformas internacionales que, ¿por qué no? ¿Qué más les dará en Polonia ver una serie en castellano que en euskera? Ya sé que es incomparable, ¿no? El nicho que hay de espectadores hispanohablantes, pero creo que es muy importante y quiero confiar que esta cosa de tener tanta oferta también venga de la mano, pues bueno, también ofertas para ese espectador, esa espectadora que quiera acercarse a culturas mucho más locales, mucho más pequeñas en el buen sentido, porque forma parte también de este mundo y porque nos entendemos, somos muy iguales y habéis disfrutado mucho viendo donde nos ha dado un ictus, que está muy bien. No, 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 nos ha gustado, nos ha gustado tu personaje, a veces un poco repelente, pero nos ha gustado. Sí, qué asco, qué asco. Pero, y por eso te quería preguntar, ¿no? Hablábamos del Vax Noir, de este género del cine negro, ¿no? Ha llegado a la televisión, que nos han llegado muchas series de los países nórdicos. Aquí también, además, aparecen tradiciones o leyendas vascas. Una estética diferente, muy particular. ¿Qué dirías tú que hace distinto a la serie? Porque el clima lo compartís, queridos. Totalmente, totalmente. Y el buen pescado también. Yo creo que es curioso, porque rodamos esta serie en cuatro semanas. Vosotros, ¿qué sabéis? O sea, en cuatro semanas, cuatro capítulos, trabajando de lunes a viernes. Rodamos muy, muy rápido. Por lo tanto, teníamos que ser muy estratégicos, ¿no? Y en el mismo camino, el director de foto, Javier Aguirre, que tenía que valerse mucho de lo que había. Por lo tanto, cuando hablamos del Vax Noir, que lo empezó a utilizar Coldo Almandoz y luego me toca a mí responder, yo creo que simplemente nos muestra un paisaje desconocido, que por desconocido se hace exótico, pero no por eso. Eso es menos cotidiano. Quiero decir, todos los inmigrantes que llegan, que siguen llegando a Undarru, que trabajan en el puerto, saben euskera. Y la gente aún se sorprende y pone en cuestión, ¿no? Pero, hola, un negro que habla euskera. Pues es más, habla euskera de ese mismo sitio. Son increíbles, ¿no? El esfuerzo y la naturalidad con la que se adaptan al medio. Entonces, bueno, la serie es verdad que tiene muchos elementos, ¿no? Desde el paisaje del pueblo, el mar, los puertos. Yo creo que también está el carácter también impreso, ¿no? Aunque sea un poco estereotípico, pero de la frialdad, de la incomunicación de los vascos, ¿no? Y más en un pueblo tan aislado como Undarru. Creo que todo eso aporta. Pero sí es verdad también la sensación de que no nos hemos inventado nada. De Killing, habéis dicho, pero puede ser Borgen, puede ser mil series. Y creo que, bueno, hacerlo en euskera y situarlo ya en un sitio tan concreto como es el puerto de Undarru, ya dota de algo muy característico, ¿no? Y es por eso, por lo que digo, que queremos contar nuestras historias. Porque contando lo que hay, simplemente a otras personas les parece que es lo que no hay. Entonces, pues eso está muy bien. Pues Senegos Agardoy... Bueno, perdón. Termina, termina. Que te he cortado, aunque de mala manera. No, 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 no. Ya había acabado. Ah, vale. Te he escuchado muy bien. Es vasco. Acaba y acaba. Acaba y acaba. No hay líos. Punto final. Hoy ha sido un placer tenerte en el Cine en la Ser y verte en esta serie que nos ha gustado mucho. Y esperemos verte muy pronto, en vivo y en directo, en otras mil historias. Eso, eso. Nada, os sigo mucho, ¿eh? Os estoy vigilando. Vale. Un abrazo. Un beso. Adiós. Un beso grande. Gracias. Y cambiamos de idioma, pero seguimos hablando de thrillers. Sí, dejamos atrás el euskera, pero seguimos en el norte de España. Son muchas las producciones que hemos visto en los últimos meses procedentes de Galicia. Todos nos acordamos de fariña, la unidad, el desorden que dejas. Y eso muestra también cómo la deslocalización ha llevado a buscar diferentes escenarios. Pero vamos a fijarnos en las series que hablan gallego en esta ocasión. Una de ellas es Auga Seca, una coproducción de las televisiones públicas gallega y portuguesa, que rueda ahora su segunda temporada. Un thriller policíaco ambientado en Vigo, que se convirtió en la primera serie en gallego que se estrenó en HBO. O informe preliminar da autopsia apunta a un suicidio. Polo ángulo de entrada da vale, polo resto de pólvora na mán e na roupa. Pero Andrade ainda está a facer unha segunda investigación. E ademais, quedan moitos datos por comprobar. O primero, quero saber dónde carallo se ha ido esa pistola. Rapando un tiña permiso de armas. Bueno, y de HBO... Si dice carallo, ya me gusta. De HBO pasamos a la primera serie en gallego que se ha emitido en Netflix. Se trata de Os abordas margaridas, el sabor de las margaritas. Un thriller que se emitió en la televisión autonómica y está teniendo una segunda vida asombrosa en la plataforma de Netflix. Está dirigida por Miguel Conde y con Galev Yaber Martínez al frente del guión. Ha llegado al top 10 en Reino Unido e Irlanda y con su segunda temporada sigue ganando fans. La actriz María Mera protagoniza una historia que comenzó centrada en un pueblo gallego, donde llega para investigar un secreto. Y en la segunda temporada vuelve a ponerse en la piel de la ya no tan inexperta investigadora Rosa Vargas. ¿Puedo ir a sudar? Tenente Rosa Vargas, da Policía Judicial da Guarda Civil da Coruña. Soba yo, meu nome. Sinto, pero ninguém me informou da sua chegada. Cabo Mauro se gane. ¿Estaba usted de Omando, do cuartel? Ainda non. Obrigada, Alberti Figueroa está Omando, pero xubilas en unha semana. Venho en comisión de servicio a recoller información por unha rapaza desaparecida. Marta Labrada. Y saludamos a María Mera, es la actriz protagonista del Sabor de las Margaritas. Hola María. ¿Qué tal? Muy bien. Encantada de estar aquí con vosotros. No, encantados nosotros de tenerte aquí. Te queríamos preguntar, ¿qué tiene el Sabor de las Margaritas para que la prensa hable ya de un nuevo género? El Galician Noir. Efectivamente, la verdad es que nos ha sorprendido que con esta serie vayamos creando un nuevo género, como bien decía la prensa internacional, el diario inglés de Guardian, que así lo acuñaba con esta primera serie. Pues la verdad es que nosotros nos llevamos una sorpresa con la repercusión que está teniendo, pero es verdad que yo creo que es una muy buena historia, que está muy bien contada, y sobre todo los paisajes de Galicia, yo creo que enamoran allá donde la gente los pueda ver, se van a enamorar y acompañan muy bien a la historia de la serie, el thriller. Estos son unos paisajes maravillosos para el thriller, también es verdad. Y se está produciendo un fenómeno muy interesante, ¿no? Es que las televisiones autonómicas están apostando por series, por sus propias series, pero ahora la diferencia es que tienen esa capacidad de exportación, de que ahora pueden salir de la televisión autonómica, ¿no? Y en el idioma propio, en galego. Es importante para ti, como actriz, como artista gallega, hacer esto, exportar una ficción que la pueda ver todo el mundo, con todas sus características, desde el paisaje, pero también desde la lengua, ¿no? Por supuesto, o sea, esto yo creo que es una de las cosas más importantes, de las que más orgullosos estamos, poder llevar nuestro idioma a cualquier rincón del mundo y demostrar que el idioma nunca, nunca es una barrera, al contrario, ¿no? Yo recibo mensajes todos los días en Instagram, en las redes sociales, diciéndome gente de otra punta del mundo, diciéndome que quiere aprender el gallego. Entonces, para mí eso es maravilloso. Gente preguntándome, pero ¿de dónde es este idioma? ¿Qué es esto? ¿Es catalán? ¿Qué es esto? ¿De dónde sale? Bueno, a gente interesada y que les gusta nuestro idioma y que quiera aprenderlo, y yo creo que eso para el audiovisual gallego y para nosotros es una maravilla, y sobre todo, pues, demostrar que el idioma nunca es una barrera, todo al contrario, ¿no? Es algo que siempre aporta algo positivo, ¿no? Sí, tú trabajaste también como actriz en la serie Matalobos, también otra serie gallega, centrada en el narcotráfico, que, bueno, que es un aspecto también muy propio de Galicia. El sabor de las margaritas también tiene elementos muy característicos, de allí, de la zona, es local, ¿no? Pero en este caso, y últimamente también hemos visto cómo lo local es muy exportable, puede favorecer que la serie llegue más lejos, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Sí, efectivamente. En la primera temporada, siquiera, la serie estaba más centrada en un pueblo pequeñito, que se llama Murias, y era un poquito más, pues, digamos, toda la trama ocurría en un pueblo, ¿no? Que se puede ser un pueblo, pues, de Galicia o de cualquier otra parte, a lo mejor, que conoces tal como un pueblo, ¿no? Pero es verdad que la segunda sí que se puede extrapolar un poquito más a una ciudad, pero de todas formas, como bien dices, no creo que sea algo negativo, sino que la gente también apuesta por este tipo de historias contadas de una forma, pues, más local, ubicadas en una zona que yo creo que en todos los sitios hay pueblos, hay ciudades, y puede pasar esto que está pasando aquí, ¿no? Entonces, al final, en la segunda sí que se ha apostado mucho más por este guía aún más internacional, ya, pues, viendo las tramas que interesaban más en la primera temporada, y haciendo caso al espectador, ¿no? Que al final, pues, no confiaba mucho en que esta segunda temporada pudiera dar más que hablar que la primera, pero al final, pues, lo hemos conseguido. Oye, y claro, lo que nos sorprende es esta doble vida de la serie, ¿no? De saltar a una plataforma, pero ¿cómo es posible que salte a Netflix, una serie con un presupuesto tan pequeño, y no a una cadena nacional? Ese es el reto. Ese es el reto, efectivamente. Hay cosas que aún a día de hoy nadie se puede explicar, como esta. Pero, es verdad, desde un primer momento, pues, bueno, Netflix ha confiado en la serie, sabíamos, cuando estábamos rodando ya la primera temporada, que iba a ser para Netflix, pero es cierto que había como esta cosa de, como una serie que está en gallego, un presupuesto que infinitamente, vamos, no tiene nada que ver con ninguna de las series que se puede ver hechas ya por Netflix, y desde el presupuesto la gente se ríe, ¿no? Porque cuando lo decimos es como, madre mía, ¿cómo es posible que se pueda hacer esto con tan poco dinero, no? Pero al final voy a lo de siempre. Yo creo que es una buena historia y que está bien contada, y aquí a día de hoy tenemos mucha ficción donde podemos escoger, pero buenas historias yo creo que no hay tantas, ¿no? Y que estén bien contadas, bien interpretadas, y yo creo que al final el boca-oreja funciona muy bien, y al final yo creo que a ver si rompemos con esto de que los idiomas son una barrera, o que por hacerlo, porque tenga el presupuesto bajo, lo que sea, que no se pueda ver en una cadena nacional, y esto se está demostrando, es decir, está viajando por todo el mundo, o sea, está más que demostrado, ¿no? Pues sí, aquí hemos sido muy fans de esta serie, o sea que te agradecemos mucho que hayas estado en el cine en la SER, te damos la enhorabuena por tu trabajo en esta serie, y ojalá pues verla pronto, o más series en gallego, es que venimos a hablar de la usquera. Sí, yo lo sé, lo sé, lo sé, que también es algo que hay que hablar. Así que muchísimas gracias, ha sido un placer, y que vaya muy bien. Gracias a vosotros, de verdad, muchísimas gracias, un placer. Pues nada, hasta aquí nuestra sección de series. Dani Garrán, muchísimas gracias. Gracias a ti. Volvemos la semana que viene. Y terminamos el cine en la SER, en la dirección técnica ha estado Carlos Rodenas, en la producción, redacción y redes sociales, Esther Valverde y José Manuel Romero. Nos vamos, adiós. Suscríbete al cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7 y media de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio. La radio.